El airecito, el airecito, para sentar el airecito, descansa aquí, estás fuerte, ahora el airecito, exhala, tira el airecito, descansa, y ahora exhala, todo para afuera. Exhala. Exhala. Tira el airecito, y exhala, ahora voltea, exhala, y quédate así de descansa acá, y voltea, así, exhala, tira el airecito, exhala.